De acuerdo a mi ubicación, estoy en el mero centro donde está la campana, tengo que tomar el autobús 611. Vamos a esperar y cuesta 2 yuanes. Miren qué pintoresco lugar. Aquí está la... Déjenmelo... Aquí estaba todo amurallado. Bueno, está toda amurallada la ciudad. Aquí se ve una de las columnas y le da vuelta. Esta es la estación de trenes antigua. Yo ayer llegué por una mucho más moderna. Y bueno, se ve que esta zona es súper antigua. Vamos a buscar dónde sale el autobús para los guerreros de terracota. Bueno, más bien es como un colectivo. Ahora les cuento. Bueno, tenemos de frente ahí los colectivos. Vamos a buscar cuál de todos es. 3 o 6. Aquí está. Vamos a tomar este hacia Xi'an. Me imagino que es este porque toda la gente está formada. Bueno, ya llegamos a donde están los terracotas. Los guerreros de terracota aquí en Xi'an. Y ahora vamos a ver dónde compramos los tickets. Están llegando todos los grupos. La verdad es que fue súper fácil llegar. Tomamos dos autobuses desde el hotel. Así que vamos a buscar dónde comprar los tickets. Bueno, como ven, hay un montón de gente. Bueno, esperemos que el lugar sea bastante grande para que no haya aglomeración. No me había tocado en ningún lugar. Bueno, excepto en la ciudad perdida. donde me tocó mucha gente de ahí en ninguno hasta llegar a esta ciudad. Que ha habido, bueno, un caos de gente, aglomeraciones. Mucho más que en Beijing. Y eso que, bueno, creo que es mucho más grande. La verdad no lo sé. Pero vamos a buscar la oficina donde venden los boletos. Que no sé dónde. Esto está tan grande que no sé. Ya llevo caminando como un kilómetro. Ya dentro de esta área, pero no encuentro dónde. Miren, la cantidad de gente. Ya la encontramos. Pero vean. Hay 20 taquillas. De la cantidad de gente que hay en esta área. Vamos a ponernos aquí en la 8, yo creo. Y bueno, ahí están las indicaciones. Está abierto hasta las 5 de la tarde. Y bueno. No dice cuánto vale. Hace 150 yuanes. Es el lugar más caro. Que he pagado. Ya tenemos nuestro boleto. Fueron 150 yuanes. Que en pesos son como 420 pesos más o menos. No estuvo mal. Si contamos que gastamos en venir 9 yuanes. 25 pesos. Así que ahora vamos a entrar. Aquí está la entrada. Y bueno. Hay que pasar todos los filtros de seguridad. Casi en todos lados pasamos filtro de seguridad. Y eso pues está bien. Porque nos hace sentir seguros. Ahí dice entrada. Ahí está la entrada. Y pues vamos. Vamos a formarnos. Bueno, ya llegamos a una de las áreas. Vamos a entrar. Hay tres áreas. Y esta es la primera parte. Allá se ve la segunda. Y en la parte de allá la más grande. 9 de la mañana y la cantidad de jefe que ya hay. Este lugar es patrimonio mundial. Así que por eso está muy bien cuidado y recordado. Estas son originales. Hay algunas restauradas. Y obviamente pues no nos vamos a dar cuenta. Son de tamaño original. Llegamos a la área. Donde están todas las estructuras de bronce. A ver cómo nos va. Porque hay mucha gente. Mucha gente. Esta es la segunda carroza que fue encontrada en una de las tumbas. Y bueno, se dice que el emperador que se enterró, bueno, se hizo sus figuras con todo su ejército y con sus carrozas, sus caballos. Pues para llegar más rápido. Y está protegido. Aquí, la parte de atrás de la carroza. Bueno, entramos a esta sala. Donde nos va a hablar un poquito de la historia, donde nos va a hablar un poquito de la historia, de cuándo fueron encontrados. Y fueron encontrados por error. Ya que estaban haciendo los ductos para el drenaje en 1974. Y hay unos campesinos o unos trabajadores, pues avisan al gobierno y inmediatamente empiezan todas lo que son las excavaciones. Y bueno, todas estas son de la dinastía del emperador Chihuahua. Y esto, bueno, es todo un autonomeo situado en esta área. De la dinastía tiene. De 1906 a 1910. Bueno, en 1974 se descubre una de las cosas más importantes. Y ahora las vamos a ver. En 1975, el Estado decide fundar un museo con todas las piezas del emperador de la dinastía King. Y llamarlo los guerreros de terracota. Ya en octubre de 1979 ya es exhibido un área, una sala con alguna de las piezas. Aquí en estas imágenes, bueno, se ve cómo están excavando la zona. Lo hacen con mucho cuidado para no dañar las estatuas. Podemos ver cómo van limpiando todas las piezas que se van encontrando minuciosamente. Aquí pueden ver todo lo que es el área, dónde están las fosas más importantes. Podemos ver cómo, esta es una de las áreas, cómo fueron excavando. que no es tanto, debe de ser unos 3 metros hacia abajo. Y así fueron excavando las fosas. Fueron excavando las fosas horarias. Miren, estamos rodeados de montañas. Ya pasamos al museo, ya pasamos a la fosa 2, que fue allá, el museo está allá, la entrada está allá. Y ahora vamos a la fosa más importante, que es la fosa 3 y la más grande y donde más gente hay. Vamos. No me puedo acercar, hay muchísima gente. Aquí se puede apreciar, cómo están formados los terracotas, los guerreros. De aquel lado están con sus caballos. Se ve ahí el ejército. Y así fueron encontrados en las fosas. Cada uno de los guerreros es totalmente diferente al otro. Son más de 8 mil piezas las que han sido encontradas. Son más de 8 mil piezas el vino. El nhi que se convirtieron en Dicas. Los guerreros es totalmente diferente al Maravillal. ¡Viva! Un saludo bueno ya regresamos bueno seguimos buscando cómo subir a la muralla nadie me sabe decir solamente me dicen para allá así que voy para allá bueno ya subimos ahora vamos a ver dónde está la pagoda dónde está la torre de la campana porque estamos caminando al revés pero creo que es de la parte de enfrente vamos a investigar y vamos a ver dónde podemos rentar una bicicleta porque son 40 km bueno vamos siguiendo la avenida para buscar dónde rentar una bicicleta este miren qué bonito está esto los señores con sus cometas bueno vamos aquí saliendo de esta área parece toda medieval miren qué bonito lugar ahora vamos a ver la otra torre que está allá no me había sentido en China hasta apenas aquí en este lugar la verdad es que es súper súper bonita miren qué espectacular es impresionante la torre ¡Gracias! ¡Gracias!